Hola a todos, estos días en los que estamos reconociendo la labor de sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, también queremos acordarnos de los sacerdotes que desde las parroquias y los hospitales nos cuidan el alma y nos acercan a Jesús. Por eso os proponemos pedir con ellos cantando esta canción. Gracias. Gracias a ti, a ti, a ti, gracias a ti, a ti, a ti. Gracias a ti, a ti, a ti, gracias a ti, a ti, a ti. ¡Sacerdotes, los quiero mucho! Quiero dar las gracias a los sacerdotes porque están participando en los hospitales ayudándonos y en la parroca también. ¡Hola, sacerdotes! ¡Qué gusto me dejan que estén cerca de nosotros! Gracias, sacerdotes, por celebrar misa online. Gracias por decir sí a ser sacerdotes. Recemos por los sacerdotes que nos enseñan a decir cosas buenas. Gracias por los sacerdotes que rezan por nosotros. Por todos los sacerdotes, por vuestro trabajo y apoyo. Gracias por toda vuestra colaboración. Gracias por vuestras oraciones. Gracias por vuestra entrega. Gracias por todo.